¿Qué rollo? ¡Hey! Hola, tranquilo, partidos que te dice un nuevo video y buenos partidos sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, ya sea tiempo como dos meses sin subir video. La razón, la razón se la contaré en un video más adelante dedicado a eso, pero el video que nos trae a este video, a este... Pero el motivo que nos trae a este video es, como dice el título, allá arriba vamos a armar una computadora sin gabinete, una computadora gamer sin gabinete. ¿Es recomendable? Yo les diré que no, no es recomendable. No es recomendable, pues, puesto que se llena de polvo, le puede quedar agua, hacer cortocircuito, depende de la superficie en la que esté ubicada. Pero, además, entonces, ¿por qué nos enseñas a hacer esto? Yo les diría porque tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, así que, bueno, como estuve cambiando y todo este rollo, pues no me pude traer el gabinete todo grandote, así que solo me traje la PC. Como tal, las partes, y las tengo en una mochila, así que las voy a empezar a armar. Ahorita les enseñaré dónde las voy a poner. Para comenzar el video, vamos de lleno con él. Ok, para comenzar el video, este va a ser más o menos el setup donde voy a estar grabando. Verán dos cosillas nuevas, que es esa alfombrilla que está por ahí. Y este tripié, bueno, no es un tripié, es un brazo para micrófono, pero aquí es donde voy a aturar el celular. Díganos, por ejemplo, esto no es así, así funciona aquí. Díganos, por ejemplo, ¿dónde las compraste? Yo les diré, pues fue un patrocino muy bonito de Gearbest, así que les agradecería bastante que se pasen por su tienda con los links que están ahí abajo en la descripción. De todos modos, les voy a hacer un video dedicado, un video específico para cada cosa nueva que tengo, que es esta alfombrilla Red Dragon, que la verdad está bastante económica. De hecho, todo lo que encargué es bastante económico. No pasa de los 500 pesos, no, estas cosas, así que... Y son, pues, bastante útiles si es que ustedes son streamers, gamers, youtubers, o solamente quieren tener un setup acá bien chido, bien perrón. Sí o no, raza, pero bueno, vamos a comenzar ya de lleno con el video. Vamos a ubicarnos aquí, más o menos, ahí está, perfecto. Mira nomás, mira nomás, tengo aquí una basura, ¿qué rollo con esto? Así que vamos de ahí, ¿por qué? ¿Tiene como un filtro esta cosa o qué rollo? Bueno, ignoren eso, así que... Y, ok, ya tenemos aquí las partes de la computadora. Básicamente es la PC que ya habrán visto en los videos, es la que suelo utilizar comúnmente, pero sin gabinete. Ok, unos consejos rápidos antes de comenzar es que el lugar, si es que van a intentar esto, yo lo hago más que nada porque no tengo el gabinete a mano, así que ya les recuerdo, no es recomendable que hagan esto en casa, chavos. A menos que seas una super emergencia, vato, que quieres armar tu compu y no tienes el gabinete, pues, puedes intentarlo. Pero bueno, primero, puedes buscar una superficie, en este caso este bro nos va a ayudar bastante porque es de plástico y bastante firme y, pues, no se va a calentar tanto a diferencia si lo armáramos sobre papel, sobre tela o sobre alguna otra cosa, con cojín o cosas así, tienes una superficie estable que no conduzca tanta estática. Y también recuerden que... Bueno, perdón, también recuerden que también se puede armar sobre una plataforma de madera, que sería lo más recomendable. Pero en este caso, este que es como que madera display plastificado, pues, va a servir para apoyar toda la tarjeta madre. Ok, esta PC va, básicamente, montada directamente sobre la tarjeta madre. Así que, con mucho cuidado, con mucho cuidadito, Wazowski, vamos a sacarla de su caja. ¿Cuál? Aquí está. Es una Gigabyte Gaming G3 AB350. Espero que se pueda ver aquí, perdón, de este lado. Uy, me cae el celular. Ok, se ve de maravilla. Tenemos acá el procesador Ryzen y yo me traje... Yo me traje una brocha. Bueno, yo aproveché y traje una brocha, más que nada para sacudir el polvo, porque no tenía aire comprimido. Pero les recomiendo que limpien periódicamente su PC, ya que se puede llenar bastante de polvo y, más que nada, el procesador. Es más recomendable que lo hagan con... ¿Cómo se llama? Con aire comprimido o con una brocha. En dado caso que no tengan aire comprimido. Así que, bueno, tenemos aquí ya la motherboard esta. La vamos a poner directamente sobre el escritor. Así que procuren que el escritor esté ni de lado, que no se vaya a caer, que no se vaya a balancear. Así que ya está puesta ahí y vamos a seguir armándola. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, espertanos, ya terminamos aquí Lo puse en cámara rápida para que vean más o menos el armado No es la gran cosa, se ensamblan las piezas Tienen mucho cuidado donde las ensamblamos Que es lo que hay cerca, los cables Yo sé que no es la mejor gestión de cables Pero bueno, como les digo, es meramente Todo esto es provisional hasta que compro un nuevo gabinete Ya que detrás de los de mi casa no es lo más viable Aparte de que esta tele es una televisión Entonces tengo un problema porque la resolución no se adapta Entonces no puedo ver algunas esquinas Por ejemplo ahí, la de cerrar no se ve bien Entonces pues escala bastante Entonces no es como se dice lo más viable para jugar Pero bueno, como les digo, es meramente provisional Era para demostrarles que así se puede armar la computadora Así sin gabinete, funcionando, todo tranqui Y dirías, perdón Pero ¿cómo lo aprendiste si no tienes botones? Bueno, agarran un destornillador De preferencia uno que utilicen pues con protección Con protección prefiero que sea de plástico Que no sea todo metal Lo van a agarrar Y donde dice, bueno de aquí no creo que sea mucho Porque está un poquito oscuro Pero los que sean conocidos ya ubican los pines Donde van los conectores de los botones del gabinete Bueno, aquí, ahí donde se alcanza a ver Creo que son de color rojo Hay dos pines hacia arriba Entonces ustedes con el destornillador Van a meterlo y van a tocar Van a hacer que esos dos pines toquen la punta Y automáticamente va a causar que se prenda la computadora Evidentemente tiene que tener todo conectado De preferencia en un supresor de picos Para que no haya ninguna eventualidad Bueno, al principio no prendía bien Porque también, ojo, tengan mucho cuidado Cuando conectan la tarjeta gráfica Esta, como es un poquito más grande Pues sobresale aquí Entonces esta parte Esta parte se apoyaba directamente aquí Entonces como que se apoyó Y se desconectó y se me hacía raro Porque no enviaba video Me espanté Pero dije, bueno Yo creo que no está bien conectada La jaleé un poquito para acá Que quedara esta cosa flotando en el aire Entonces ya libra Entonces la gráfica pues ya está conectada Bastante bien Ahí hasta aquí está todo el cablerío Así que como les digo No es lo más estético No es lo más viable No es lo recomendado Pero en caso así que digas Fui, lo ocupo de veras bastante Pues sí Y oíste sí, lo ocupo de veras bastante Ya que pues va a pasar un tiempecillo Unas semanas o unos meses Hasta que me compré un gabinete Y otra nueva monitor Pero bueno Voy a estar haciendo directo Y más videos Como les digo Voy a hacer una review De estos cascos Que son los nuevos Que me envió Gearbest Una review de este hermoso Mousepad Completo acá Súper largo Y el brazo Que sostuvo todo el celular Todo el video Ese es un brazo para micrófono Que ahorita lo voy a instalar Como les digo Les voy a hacer un video Sobre cada uno Y estoy bajando Este pequeño emulador Para jugar con Percha No más por pasar el rato También tengo el Puggy normal Pero ese emulador Se lo recomiendo Luego les hago Ahí una review Este Y bueno Básicamente eso es todo Por el video del día De cómo armar una PC gamer Sin gabinete Tomando en cuenta Pues varias precauciones Como la superficie Donde lo armas La gestión de cables Que no toque ninguno con otro La cuestión en cuanto A que caiga agua Que caiga polvo Pues si se ve bastante expuesta La computadora Pero les digo Es meramente provisional No es lo más recomendable Que hagan esto Solo como les digo A menos que de veras Ocupen Pues tener ya su compu Y bueno Ahora si Yo me despido Cualquier duda Comentario Sugerencia Es bien recibida Déjenla ahí abajo En los comentarios Yo estaré trayendo Más videos Suscríbanse Y no olviden seguirme En la página de Facebook Donde estaré publicando Cosas, memes Y en Instagram también Así que Bueno en estos días Voy a estar traiendo Mucho, mucho, mucho Contenido al canal Quiero revivirlo Así que Que mejor contenido Para revivirlo Que este pequeño Mini armado De PC Sin gabinete Pero así Esperamos que te quis Fuera Adiós Nos vemos Y astérense atentos Al canal Que se vuelve Cosas bien chidas Bye